Estamos en el Centro de Rescate de la Policía de Alpinismo, es decir, que no que nos hayan rescatado, ¿eh? Que nos podrían haber rescatado, porque después del turno en un plan podrían haber rescatado, pero ya no es así. Si han querido aportar su granos alinear este proyecto, pues dejándonos dormir aquí. ¡Vamos! 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 ¡No me hagan trampas, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Que vamos rápido! ¡¿Pero cómo va tan rápido?! Mira, parece que lleva alguien cogido como si fuera un tronco, ¿no? ¿Por qué estás agarrando fuerte a mí, así? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el charco! Intro ¡A They aprovech crowds! ¡Ya! Eh ¡It's it! ¡Vamos, tic... ¡Ahhh! ¡Ayúdame! Cambio de temperatura, ¿sabes? Pues no te pongas tan serio porque no pasa nada ¡Con el pañuelito en la mano! ¡Pobredad! ¡Epa! Pues ni te года ¿Todo dice nada? ¡Ahhh! 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 ¡Ayúdame! ¿No pones ahí, por favor? Ya, pero pena que se vayan No nos quedamos tú y yo. Nos quedamos nosotros. Lo bueno es que nos queremos y nos gusta estar juntos y eso. Sería un pollo, ¿eh? Imagínate que no me cae bien. Es tarde para las confesiones, ¿eh? No, pero hasta altura ya no, hombre. Se la corrió, por eso una Nora y chancla. Nos gusta vivir al límite. Al límite. Para seguir la aventura, ¿no? Pues para seguir para adelante, ¿no? Ahora está volviendo a un sitio que nos habéis preguntado mucho por él y es donde hemos dejado resguardada nuestra bicicleta. No la hemos perdido, no nos las han robado ni nada. No la hemos dejado en ningún matorral ni a todos en ningún sitio. Esto es secreto, ¿vale? No lo digáis por ahí. Esto es top secreto. No nos sabemos. Tacháán. Bicicletas. Oh, miro, miro. 300.000. ¿Cuánto tiempo? ¡Cuánto tiempo! Por favor. Ahí dormíamos nosotros. Bueno, pues ya con esto nos despedimos de Chabonix. Y ahora sigue nuestra vida en bicicleta, sigue nuestro camino. Vamos a intentar llegar hoy hasta Italia. Y tenemos dos bicicletas. Y dos bicicletas, ok. Y solo vas a Corriere. Sí. Y y de